Hola youtubers y trucos mil y bueno, hoy estoy con una información filtrada sobre los atracos a bancos. Como estáis viendo de fondo tenemos una imagen donde sale una camioneta con una especie de minigun como puesta, ¿no? Podemos ver a un tío que está con la minigun ahí disparando y esto es una cosa bastante extraña. Entonces mucha gente se va a preguntar, ¿esta foto es real o es falsa? Os voy a explicar de dónde ha salido esta foto. Estas supuestas fotos filtradas han salido del Social Club de un tal o a taquillo, ¿vale? De la aplicación Snapmatic. Que para la gente que no lo sepa, en el móvil de GTA hay una cámara y si tenemos la cuenta vinculada al Social Club, cada vez que hacemos una foto se va a subir a la aplicación Snapmatic del Social Club. Y cualquier persona que tenga derecho, si está público o si no esté agregado de amigo, podrá acceder a estas fotos y poder verlas, ¿vale? Entonces el tío este lo que ha hecho ha sido fotos a una especie de camioneta que tiene una minigun. Hay un total de seis fotos, si no me equivoco, y la verdad son bastante extrañas. Mucha gente puede pensar que esto es un hack, pero la verdad es que este hack no se ha publicado en ningún sitio. Y estas fotos tienen una cosa bastante extraña que me hace dudar de que sean reales o sean falsas, ¿no? Lo primero de todo es que la ametralladora que tiene creo que es la minigun, ¿no? Como podemos ver se parece muchísimo a la minigun. Y lo segundo es que hay un tío subido en la primera camioneta, en la primera foto de todas, un tío que está subido a la camioneta y en cambio otra persona hace la foto. En caso de esto ser un hack, yo creo que solamente lo podría ver el hacker, ¿no? Y el hacker podría ser el que ha hecho la foto. Lo que ya no sé es si la otra persona que se ha subido encima podría ver el coche o no. Que a mí me parece que no puede verlo, por eso dudo un poco de que pueda ser falso o pueda ser cierto. Y ya por último, para finalizar el vídeo, os digo que tendréis el usuario este en la descripción del vídeo, ¿vale? Vais a tener un link a su social club para poder ver las fotos que ha subido. Y también os digo una cosa muy curiosa, que las fotos son de Play 3, ¿no? Y como mucha gente ya sabe, Play 3 es la consola donde más hackers hay. Igual de Xbox puede haber 20 hackers españoles y de Play 3 puede haber 10.000, ¿no? Entonces vais a tener este link en la descripción del vídeo. Comentarme qué opináis, si esto es real o si es falso. Y darme vuestra opinión de por qué es real o por qué es falso. Adiós YouTube, like, comentar y suscribiros.